¿Para qué quieres volver si lo nuestro terminó? Hace tiempo que juré, hace tiempo que juré Nunca más volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando todo has destruido No pensaste en mi querer, no pensaste en mi querer Y hoy quieres volver conmigo No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando mucho me has herido Si sabías de mi querer Y lo echaste al olvido No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando mucho me has herido Si sabías de mi querer Y lo echaste al olvido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!